El pasado 9 de noviembre, Sujin, ex G-idol, se hizo popular en Twitter, ya que un fan publicó que ella era literalmente la única artista de K-pop que tendría una barbacoa con sus fans para su primer aniversario. Ella cocinó para ellos, comió con ellos y se sentó y habló con ellos. En el video que se publicó de la idol, se le ve charlando con los fans mientras están preparando comida. Esto conmovió a los fanáticos, ya que están felices de que ella empezara su carrera de nuevo haciendo lo que realmente ama. Mencionando que aunque su fandom sea pequeño o grande, saben que el idol haría esto de todas formas, conociendo lo linda que es. Asimismo otros se preguntaron si los idols Nugu disfrutan poder interactuar con sus fans más que los idols grandes, especialmente viniendo de un grupo como G-idol, donde definitivamente no podría ser algo como esto. Sin duda ahora agradecen que pueda estar más cerca de los fans, ya que muchos la han apoyado en un momento tan difícil de su vida, estando felices de que ella sepa lo querida que es. Gracias. 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 Gracias.